Moneros de México y Puerto Rico unen talento en una magna exposición que da cuenta del quehacer humorístico de 40 artistas que a través de la sátira mueven a la reflexión sobre temas de vigorosa actualidad. Todo lo que está en la exposición son caricaturas que se hicieron expresamente para este evento. La mayoría de los caricaturistas puertorriqueños que trabajamos para periódicos o revistas en Puerto Rico. Somos 20 caricaturistas de cada país, cada uno presentando dos caricaturas. La muestra, Puerto Rico, México, ida y vuelta a todo humor, fue inaugurada el pasado 10 de agosto en el Museo de la Caricatura de la Ciudad de México, donde el público puede admirar 80 trabajos de alta manufactura. Los caricaturistas trabajamos con los eventos de actualidad. Yo diría que actualmente el evento más significativo es el señor Donald Trump. En estos momentos, el mundo está pendiente de un patán, que es Donald Trump, y un loquito, que es el que está dirigiendo Corea del Norte. La muestra está dedicada a Manuel Morán, caricaturista mexicano que se radicó en Puerto Rico en 1947, donde trabajó para el periódico El Imparcial. Ahí creó un personaje de nombre Cheo, que fue muy popular en toda la isla. Durante el evento se recordó al maestro Rius y se le rindió tributo con un minuto de aplausos por haber sido uno de los más grandes impulsores de este arte en nuestro país. Reconocemos la trayectoria de Eduardo del Río Rius, reconocemos la aportación que hizo para el engranecimiento de la caricatura en nuestro país, y reconocemos también lo visionario que fue para la libertad de expresión. Puerto Rico, México, ida y vuelta a todo humor, permanecerán en el Museo de la Caricatura hasta el 24 de septiembre de este año. Con información de Juan Carlos Castellanos y Gabriel Vaquero, e imágenes de Enrique Romero, Notimex.